Exclusiva bomba de Ema García en el plató de fiesta donde ha recibido una llamada de Gema Aldón para hablar con Ana María Aldón en directo. Ema García, en las imágenes que vamos a comentar todos juntos, le va a decir unas cositas a Gema Aldón y después también va a hablar con Ana María Aldón. Esto para mí es pues otro cuento de Navidad, otro montaje de Navidad, esta vez de Hacendado porque ya sabéis que lo que está ocupando la actualidad de la Crónica Rosa, Crónica Social, es Jorge Pérez y Alba Carrillo. Entonces, lógicamente Ana María Aldón no puede dejar de estirar su chicle y esta vez, bajo mi punto de vista, lo hace pues con su hija. Ya sabéis que su hija hace unos días soltó en una exclusiva lecturas pues poniendo como los trapos un poquito a su madre y entonces tienen que seguir con esta historia. Quiero comentar con vosotros estas imágenes de la exclusiva bomba de Ema García con Gema Aldón y conocer vuestra opinión en total libertad y suscribiros si os gusta el vídeo, no queréis perderos absolutamente nada. Ya sabéis que es totalmente gratis con el botón suscribirme. Activa la campanita para no perderte nada. Atentos. Gema, buenas tardes. Buenas tardes, Ema. ¿Tú has sido consciente cuando te han hecho esa entrevista que estabas hablando públicamente y que esto iba a llegar a tu madre? Mira, yo quiero decir que sí, por supuesto que era consciente y que en ningún momento en mi entrevista le he hecho ningún reproche a mi madre, que quede muy claro que no le he hecho ningún reproche a mi madre, simplemente decido cómo yo me he sentido en algún momento de mi vida. A ver, a ver, a ver, tengo que hacer aquí un parón obligatorio por un par de detalles, que seguro que ya me lo estaréis poniendo en la caja de comentarios. Lógicamente, Gema Aldón sabe la repercusión de esas palabras en la revista Lecturas. La pregunta de Ema García, pues es de cortesía o de protocolo, diría yo, pero es que lógicamente sabe la repercusión que va a tener. Y cuando dice Gema Aldón que ella en ningún momento está haciendo reproches o lanzando reproches hacia su madre, por favor, también nos va a mentir Gema Aldón en la cara, como está haciendo últimamente todo el mundo en televisión. ¿Cómo que no eran reproches si la ponías fatal en esas páginas de lecturas? Que es impresionante lo que nos intentan vender. ¿Se ha cortado? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y yo lo he interpretado así, lo he dicho. No ha sido un reproche esa entrevista hacia ti, Ana María, pero sí unos sentimientos que tú tienes, Gema, que tu madre desconocía. Claro, que son duros. Soy una persona reservada, soy muy reservada y hay muchas cosas que yo me trago para mí que no la cuento a nadie, ni a mi madre, ni a nadie. Atentos ahora. ¿No os parecéis mucho, verdad? Sí. En la forma de viajar. Es increíble el papel de víctima que tiene aprendido Ana María Aldón. Ella sabe cuál tiene que ser la ruta a seguir cuando se trata su tema. ¿Por qué digo esto? Porque luego cuando está de colaboradora normal, cuando están tratando el tema de Alba Carey, de Jorge o de quien sea, tiene una actitud como más positiva, como se la nota que no está interpretando ese papel. Pero en el momento en el que tratan su chicle, su cuento navideño, su montaje navideño, cambia absolutamente la cara y, bueno, opta por el papel de víctima. Es que se ve de lejos, se ve de lejos. Déjame en la caja de comentarios qué opinas. Vamos a ver ahora cuando hable Gema Aldón con Ana María Aldón. No puedo decirte nada, que te quiero mucho y que te doy la vida por ti, tú lo sabes. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Yo también te quiero mucho. Hay personas que piden a sus madres. Tú la tienes. No estoy 24 horas a tu lado. Y tenemos una relación de madre e hija, pero muy independiente, porque ella hace su vida y ella no necesita consejos permanentes de su madre. Y yo tampoco tengo la necesidad, porque soy así, de contar todo, todo, todo a nadie de mi familia y mucho menos a mi hija cuando creo que puedo contaminarla con algo. Somos iguales. Aquí lo que está haciendo es claramente justificarse. ¿Por qué? Porque estas palabras que acabamos de escuchar no se las está diciendo a Gema, las está diciendo a la gente que le estamos escuchando. Está justificándose su actitud frente a su hija con el resto de personas y esto no se lo está diciendo a Gema porque habla a terceras personas. Pero aquí sí que quiero dar un voto a favor de Ana María Aldón. Ana María Aldón ha explicado que su hija decidió no vivir en Madrid por motu propio. Es decir, lo que ha explicado ha sido que se fue a vivir Ana María Aldón con Gema Aldón a casa de Ortega Cano, aquí a Madrid, y que cuando fueron de viaje, de visita otra vez a Cádiz, la hija Gema Aldón decidió quedarse allí por voluntad propia. Es decir, que es cierto que Ana María Aldón en ningún momento abandonó a su hija. Eso hay que dejarlo claro, eso lo ha dicho la propia Ana María Aldón y Gema Aldón no lo desmiente. También hay que ser justos con esto. Vamos a seguir. ¿Estáis viendo cómo están preparando el terreno para que aparezca Gema Aldón de nuevo en televisión? Aquí en Maya le ha tirado el guante, que es seguramente lo que pretendía Gema Aldón. Ya salió el otro día en Sálvame, ahora la llamadita. Están preparando el terreno para, bueno, se vienen las navidades y las compras navideñas y tal vez necesitan un poquito más de boom por los dos lados. Vamos a ver lo que hicieron ahora los colaboradores. Qué necesaria esta llamada. Hija, Saúl, si es tuyo no me lo voy a quedar yo, que luego te llaman y cojo el teléfono, ya sabes cómo soy. ¿Estás mejor? Sí, tiene que estar mejor. De aquella manera. ¿Tú quieres leer la entrevista entera ahora que te has quedado ahí? Porque mira, por mí puede salir Ana María, la tenemos ahí, ¿no? María, y de verdad, sal, si quieres, sal y tómate un respiro, un tiempo y estás con María y lee la entrevista. Ahora van a hacer el papelón de que se va Ana María Aldón a leer la entrevista, porque según dice Ana María Aldón, no ha leído la entrevista, lecturas de su hija, ¿quién se puede creer esto? Por favor, yo desde luego no. Y entonces ahora hacen el papelón. Quiero poner otro trocito para que comentemos juntos de este teatro navideño, de este nuevo cuento navideño, de segunda división, porque ahora mismo ya sabéis lo que hay de actualidad, pero quiero este comentario que dice Ana María Aldón. Porque estaba atendiendo los problemas y las necesidades de otras familias. Y no sé si eso me lo perdona o no, no me lo va a perdonar nunca, no sé. O a lo mejor soy yo la que no se lo perdona. Exacto. Yo creo que va más por ahí. Exacto, claro. Yo puedo decirte una cosa, Ana María, yo sé perfectamente que tú has sufrido muchísimo por la situación de tu hija, porque no tenía una relación sana. Yo me consta de que tú has estado a pico pala para que tu hija abriera los ojos, para que se le cayera la venda, para que saliera de esa relación. Y me parece un poco feo que tu hija te ponga en esta tesitura cuando tú has sido una gran madre para tu hija. A lo mejor no he sido tan gran madre. Ahora que dices eso, Ana María, porque yo... Ya estáis viendo a Morromeira, que no se cae a ninguna, y además tiene ese enfrentamiento con Gemaldón, pues suelta lo que acabáis de escuchar. No sé, a mí me parece que están allanando el terreno para buscar subproductos de la trama principal de Jorge y Alba, y ahora pues va a entrar en escena Gemaldón, la relación de Ana María Eldón con Gemaldón en el pasado, yo creo que van a intentar vender pues esos conflictos que hayan tenido madre e hija, pues ahora estamos juntos, ahora nos separamos, ahora vendes la casa, sí, pero que es con mi consentimiento. Yo creo que quieren hacer pues eso, otro teatrillo en fiesta en base a Ana María Eldón y Gemaldón. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.